Estamos celebrando hoy el Día Internacional del Guía de Turismo, en primer lugar porque se conmemora la creación de la Federación Internacional de Guías Profesionales de Turismo, así que la Federación de alguna manera nuclea de manera internacional a los profesionales y vela por lo que es los derechos de esta profesión. El Guía de Turismo para nosotros es el eslabón fundamental de esta cadena, la cadena es enorme y es la persona que va de cara al turista, no solamente en una guiada como uno se lo imagina, sino que es el anfitrión, es la cara visible en nuestro lugar del departamento, del destino turístico, es quien da la bienvenida, hace sentir bien al visitante y de ahí en adelante su trabajo profesional, trasladarlo en tiempo, en espacio, hacerlo parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, por supuesto llevarlo a recorrer, ubicarlo también geográficamente, porque uno cuando viaja muchas veces no sabe ni bien dónde se encuentra, ni cuál es la geografía del lugar, así que bueno, un guía de turismo está súper preparado para poder resolver un montón de dudas que tienen que ver mucho más allá de poder ir de la visita guiada convencional que uno se imagina. Recibe no solamente a la gente que viene de afuera, sino también al turista local, como le decimos nosotros, y tiene que saber de todo, historia, patrimonio, geografía, incluso hasta gastronomía. Mucha gente que nos visita de otros lugares nos pide recomendaciones, bueno, ¿qué puedo probar? Nosotros, es nuestra obligación decirle lo mejor que tenemos, así que bueno, también eso, intérpretes del patrimonio, intérpretes de la gastronomía, tratar de convencerlo para que el destino sea más atractivo y se quede un día más y pueda disfrutar a fondo de la experiencia turística, porque un turista quizás se prepara todo el año para poder venir a visitarnos, ¿no es cierto? Desde lo económico, desde los tiempos. Entonces, bueno, el guía es fundamental para que esa persona se sienta bien y sepa que, bueno, que hizo muy bien en elegir Chilecito y que va a aprovechar el tiempo a full.